¿Qué es el ADRENAL SUCCESS? El ADRENAL SUCCESS es un producto que yo recomiendo mucho cuando me vienen personas con mucho estrés y que pueden estar, por ejemplo, cansadas o con problemas para dormir, irritabilidad, por el mismo estrés que están padeciendo, porque lleva plantas adaptógenas, que van muy bien para reforzar la resistencia, y luego también hongos medicinales para el sistema inmunológico y también un poco son adaptogénicos, y luego lleva gaba y tianina, que regulan mucho el sistema nervioso. Con lo cual, tomando uno por la mañana y uno por la tarde, por la tarde-noche, les va muy bien para aliviar todos estos síntomas.